Bueno, pues lleva tiempo apostando por esta temporada de San Sebastián, ahí están sus resultados. Es el preparador que más victorias ha conseguido este verano en San Sebastián 6. Así que, bueno, pues ahí está la cosecha de su apuesta en nuestro hipodromo. Y está todo dispuesto ya para que comience esta segunda carrera. Salida de esta segunda carrera de la jornada es el premio Quirol Chartela. La primera parte de Handicap con 5 participantes y 2.200 metros a recorrer. La llegó a One More Night de la cuadra La Bardena, cabeza de carrera por delante del número 4 de Maderas. En tercer lugar a los palos observamos al número 5, Pranzanodan, con el 1 de Ebe y cierra el 2 de Taishan. Pasan por delante de las tribunas con One More Night. La llegó a número 3 en primera posición. A su exterior es Maderas el 4 el que galopa en segunda plaza. Tercer lugar para Ebe, cuarta posición para Pranzanodan. Ya pasando por delante del poste de llegada, el ritmo de la carrera que trata de avivarse. Con One More Night la llegó a número 3 en primera posición. Por delante del 4 de Maderas de la número 1, Ebe. Por delante queda Pranzanodan en última posición. Taishan, el pelotón que ya entra en esta recta de enfrente. Aferera la carrera, la puntera, la número 3 de One More Night por delante de Maderas el 4. Y de la número 1 de Ebe en cuarta posición. Pranzanodan en quinto y último lugar. Taishan, el pelotón que se va al raíl exterior de la pista. Con One More Night la número 3 contando con dos cuerpos de ventaja. Sobre el 4 de Maderas, tercer lugar para la número 1 de Ebe. Cuarta posición para Pranzanodan. En último lugar, el número 2, Taishan. A falta de 800 metros para el final. Con One More Night la llegó a número 3 que se mantiene en cabeza de carrera. A su grupa le marca el 4 de Maderas. También la número 1 de Ebe. Al exterior, Taishan, el 2. Por dentro, Pranzanodan. Últimos 700 metros de la carrera. Ebe es el número 1 que trata de superar a los punteros pero sigue siendo One More Night la número 3. La encargada de dirigir el grupo. Primera One More Night, segundo Maderas. Tercer lugar para Ebe. Cuarto por fuera, el 2 de Taishan. Últimos 500 metros de la carrera con One More Night. La número 3 es primera por delante del número 4 de Maderas. En tercer lugar al exterior, Taishan. El 2 con el 5, Pranzanodan. Últimos 300 metros. Atención a este número 2 de Taishan al exterior que puede intentar dar caza a la número 3 de One More Night. Taishan, el número 2 por fuera. One More Night la número 3 al interior. One More Night que sigue primera por delante del número 2 de Taishan. El 2 de Taishan al exterior que puede pasar sobre la número 3 de One More Night. El 2 de Taishan que va a ganar segundo lugar para el 3. One More Night, tercera posición para el 5, Pranzanodan. La victoria de Taishan y eso que no le gustaba el blando con Diego Saranodan. La victoria de Taishan y eso que no le gustaba el blando con Diego Saranodan. El número 2 por fuera, One More Night la número 3 al interior. One More Night que sigue primera por delante del número 2 de Taishan. El 2 de Taishan al exterior que puede pasar sobre la número 3 de One More Night. El 2 de Taishan que va a ganar segundo lugar para el 3, One More Night. Bueno pues la alegría de Cristian Deltzar. Definitivo ya el premio Quirol Chartela, el resultado del premio Quirol Chartela con el triunfo de Daishan.